Porque incluso Caravan en Mujeres es una película que tiene una estrella que es de Robert Taylor, pero el resto del reparto ya son unas chicas completamente desconocidas. Estupenda película, eh. Caravan en Mujeres es maravillosa, es uno de los mejores westerns de la historia del cine, sin duda alguna. Y pese a los cortes de la productora, más allá de Missouri, pese a los cortes que tuvo, son películas... Yo, no pensáis que quizás yo de Missouri no se entendería a Jeremy Johnson, más allá de Missouri. Claro, efectivamente. Por supuesto. Y no creéis que influiría el hecho del colapso de los estudios, él que era un hombre muy acostumbrado, que le dieran películas bien preparadas, de género, con buenos guionistas, buenos actores, etc. Y luego ya hablaremos, esta película tiene muchos toques de puesta en escena, o sea que Wellman tampoco es el clásico director de edición invisible en la que prácticamente llega, así como llaman a Woody Van Dyke, ¿no? One take Van Dyke, una sola toma Van Dyke, aunque este también tenía fama a Wellman de dirigir muy rápido. La película la acabó cinco días antes del presupuesto de... Y ahora ha sido una estrella también. Sí. Pero yo creo que debía ir muy bien eso. Pero hay muchos toques que no saben muy bien si son de guion o son del director, pero que evidentemente exigen un director que tiene una mirada y una forma de... Sí, él sí lo consiguió un poco ese... Esa conversación entre Frederick Marchi y Walter Connolly con el centro de flores por medio que se van asomando, ¿no? Esa es la secuencia de amor cuando... la única secuencia de amor... Qué difícil es meter en un scriptural comedy una secuencia de amor y él la mete maravillosamente, ¿no? Con las piernas de... cuando están en el muelle y tal y se ven solo las piernas de Carol Lombard y luego a través de unos tablones vemos el resto de... Yo creía que la secuencia de amor que tú te ibas a referir era la de la pelea, esa era la de la pelea. La secuencia de amor... No, 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 no. Es el plano de la película. Es el plano de la película. Es el plano de cuando van andando que hay un traveling ellos dos... ¿Qué le parece? Y entonces se detiene y no se les ve la cara tapados por el arco. Sí, sí, por eso, por el arco. Es eso, es ser de una audacia de puesta en escena, entonces... Son cosas de puesta en escena. Y quiero decir, no es un plano circunstancial porque lo sujeta y lo sujeta durante los segundos es suficiente para que tú te extrañes. Son dos estrellas. Les tiene tapada la cara. Fijaros que hemos dado varios detalles de esos que puede que estén en el guión de Hedson. No sé, que era alguien que escribía muy bien. Pero yo me da la impresión de que todo eso son decisiones probablemente de puesta en escena. Yo creo que es puesta en escena, ¿no? Sí, esas cosas son siempre imposibles de adivinar, pero cuando están bien contadas te das cuenta de que hay un director que ha puesto ahí, eso, valga la redundancia, la puesta en escena, ¿no? Lo mismo que decía yo antes del niño que muerde, ¿no? A Frederick March, la ardilla que de repente se le cae a uno de los niños cantores que están ahí cantándole Gloria y Gloria a Carlos Lombar y acaba la ardilla por encima de Carlos Lombar. Son unas cosas que no están en cualquier comedia, ¿no? Nunca se puede saber. Lo que yo sí creo que es de Ben Hedge por otros guiones suyos es, por ejemplo, cuando está hablando aquel tipo, le dice, déjeme a mí, le dice, Max, soy yo, soy yo, tu hermano, le dice, tu hermano. Dice, ya está nervioso porque no me conoce. Esa es una secuencia prodigioso porque tiene toda la estructura de una obra teatral, algo que es el medio y cómo se van quitando el papel uno a otro, cómo van cambiando. Es decir, cómo llega March, supuestamente, porque juega siempre con el equívoco de la situación, claro, clásico de la comedia, la escribo en la comedia. Y que se acaba transformando en el protagonista, tranquilo, dice, es que se vuelve nervioso. No, es que además... Ese descaro para presentar a un personaje y hacerlo protagonista de una escena de pronto es... Soy yo, dice, soy tu hermano. Y ya no lo reconoce y entonces le dice a los demás, ya está en el viejo. Y luego le dice, no pierdas el hilo, le dice al hermano, ¿no? Hay una cosa, no pensáis que, por ejemplo, yo creo que el personaje del reportero, no del editor del periódico, sino del periodista, de lo que tú decías, eso que se llamaba reportero, está bien tratado, no solo por el guión, sino por incluso la manera de retratarle. Creo que es una persona, prácticamente es víctima de los engaños de los demás, no es el tramposo él, sino que padece los engaños, primero de este hombre que se hace pasar por el rey de Macedón, que está muy bien. Creo que a la misma vez que hay una puya evidente contra la profesión periodística, hay un intento de salvar, entre comillas, al periodista en sí. Y que este personaje interpretado quizá por el entonces marido de, bueno, el marido de Carol Lombard por Clark Gable, ese personaje periodista hubiese sido más cínico, más, quizá hubiera tenido más ácido que el interpretado por Frederick March. Él ya hizo de periodista, ¿no? Clark Gable en algunas películas. Sí, lo que me ocurre sucedió, una noche yo creo que él ya hacía... Y en más, películas, en una película que hizo con la Doris Day. Enséñame a querer. Enséñame a querer, era director de un periódico. De todas formas, yo tengo mis dudas. En la historia de Carol Lombard, quizás en la del sultán, me da la impresión de que él sabe perfectamente cómo es el sultán de Brunei ese, o de donde parezca, ¿no? Porque está borracho totalmente en el comienzo. La fisicidad de los actores, tú dices, Clark Gable. A Clark Gable nunca le puede decir un señor que es el sultán de no sé dónde. No sé por qué a Clark Gable no se lo... Pero por otra parte sí hay un aspecto entrañable, como decía Oti, porque hay una secuencia muy de cine mudo, porque todos estos se han trabajado en el mundo. Está escribiendo. Exacto. ¿Dónde lo han colocado? Es decir, la definición de cómo ha quedado degradado. Es decir, lo mandan a un archivo donde le molesta absolutamente a todo el mundo, con la máquina de agua detrás, con la secretaria que lo coloca al trasero delante. Es preciosa esa escena de dirección artística, ¿no? Cómo es ese decorado, ¿no? Efectivamente, pero además cómo... Es la retanera de su beso. Las entradas y salidas de cada uno de los personajes y cómo él está, como decía Oti, absolutamente destruido en las cloacas del periódico. Sí, pero hay una cosa muy clara, Oti. Sí, es que ese personaje es un profesional de la farsa, ¿no? Así que, por ejemplo, cuando en la escena de la falsa pulmonía de Carlos Lombard, que me cuentan que tiene una pulmonía y todavía tú, espectador, vas y te lo crees y llegas y no, la pulmonía también es inventada. Pero inmediatamente Frederick March toma las riendas de la situación y dice aquí lo que hay que resolver es lo de los... ¿Cuántos termómetros tienes? Tres, ¿tres? Lo digo en favor del actor Frederick March, que creo que tiene una conexión más amable en esta película que la que hubiera tenido un actor, pues... Y no digamos que gran, ¿no? Por decirlo entre... Claro, aunque Walter Batau. Bueno, aunque aquí la ferocidad es total, porque solo la presentación de ese mundo rural de Vermont, que siempre se presenta idílicamente con el progreso, ¿no? Es un puestre. Sí, sí, es un puestre. Otro detalle de puestre en escena. Cuando llega él a la estación y está el tipo este, el primero de los lacónicos, con las piernas cruzadas que prácticamente cubren el encuadre y se retira un poco para hablar con él, ¿no? Eso es otro detalle clarísimo de puestre en escena. Y ahí aparece la ferocidad de Hedges, porque siempre se ha hablado de la ferocidad de Wilder. Esta película es tan feroz o más como cualquiera de las de Wilder. En esa reunión de médicos, lo decía cuando veíamos la película, cuando vienen esos médicos centroeuropeos con ese acento, esa situación, pues está prácticamente calcada por Wilder en bandeja de plata, cuando al personaje de Jack Lemmon le traen para destruir si está o no verdaderamente herido. Y la reacción espléndida de Guion cuando presenta la factura dice mi factura y los otros, los rusos, etc. se abalanza y dice nuestra factura para que quede claro. Profesor de Budapest, un profesor de... Sí, pero quería decir que esa felicidad está en ese personaje que tú dices, el del vago, que parece extraído de un cómodo cuento de Mark Twain, de las aventuras de Tom Sawyer, etc., cuando al final dice no hubiera hablado tanto para nada, ¿no? Entonces todo el mundo cobra en ese pueblo, todo el mundo es de la visión del mundo rural y línico de la América de Will Rogers, pues es un pueblo muy parecido al Doctor Bull de Will Rogers con John Ford, por ejemplo, ¿no? Le da la vuelta radicalmente a partir de ese pueblo. Es el pueblo del juez priest. De la juez priest, claro, por supuesto. Y luego entra Margaret Hamilton, la de los señores de la tienda, la bruja mala del mago de Oz, ¿no? Con la escena de la mecedora, ¿no? También en el mismo tono, ¿no? Y Hattie McDaniel, que hace que entra... es la... ¿cómo se llama? Lo de lo que el viento se llevó, la chica que hizo la mami de lo que el viento se llevó, cuando entra a descubrir la farsa del célebre... No, está todo utilizado muy bien, porque cómo retoma un personaje como el del sultán negro, que parece que había desaparecido, arranca violentamente la barba postiza, ¿no? Y luego cómo ese negro atraviesa todo el hall. Es una secuencia suspensiva, porque efectivamente juega con el espectador con todas las comidas y dice, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a descubrir? Lo que descubre es la nota del suicidio de ella sobre la cama. Cómo dice ese negro que va recogiendo las flores, llama por teléfono cómo te gustan las flores y va cogiendo una o dos flores de cada uno. ¿Cómo le siguen la oscuridad de ese tecnicolor a través de todas las secuencias? Sí, yo creo. Si os dais cuenta, lo que sale en la película, todo el conjunto de la película, en los lugares de los clubes nocturnos, las calles de la ciudad, es lo que, por ejemplo, gente como Woody Allen luego recoge en películas como La rosa púlpura del Cairo, Bala sobre Broadway, y es como una especie de extrapolación. Y el mundo que sale es como una película de Huelma, una película de esas de los años 30, donde la gente beba en agua en vez de champán, pero los clubs son muy parecidos a los que saca Woody Allen. Hay como si hubiera estado influido por este tipo de películas, y yo diría en concreto casi por esta, para sacar todas esas escenas, porque son muy parecidas. Los puntos de vista, cómo son los lugares nocturnos, los neones, las calles de los decorados, son muy parecidas a cómo las saca Woody Allen. Esa zona del río, sí puede parecer, en cierta manera, a la que saca en... Muy parecida cuando llegan los buberos. En las balas sobre Broadway. Muy parecida cuando llegan los buberos. Muy parecida cuando llegan los buberos. Es que yo creo que... Es que yo creo que... Es que yo creo que... Es que yo creo que Allen, y yo coincido contigo, Allen fija en sus películas un Nueva York mítico, ¿no? Se decía que a lo mejor América no había existido hasta Capra, y probablemente solo existía.